El síndrome post-COVID o COVID persistente o long COVID es un conjunto de síntomas que pueden presentar los pacientes que cursaron la infección aguda por COVID. El programa está pensado como un abordaje interdisciplinario en el cual al paciente se le brinda un seguimiento telefónico inicial y más o menos al mes del alta una consulta presencial donde se hace una evaluación clínica. Además se hace una valoración de lo que es toda la esfera psicoafectiva. Intentando detectar síntomas que ameriten de un tratamiento o un abordaje específico para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estamos hablando de aproximadamente 40 a 60 mil pacientes que estarían necesitando de este seguimiento. Además del papel asistencial de suma importancia que tuvo el Hospital de Clínicas en el curso de la pandemia creemos que el hospital tiene como ventaja el poder llevar a cabo actividades de investigación y de desarrollo de nuevo conocimiento adaptado a la realidad de nuestro país y que sean beneficiosos para la asistencia de los pacientes. Universidad de la República, de la Universidad al país.